El Consejo de la Federación Internacional de Fútbol aprobó este martes de manera unánime ampliar a 48 el número de selecciones participantes en el Mundial del 2026 cuya sede aún está por determinar. Con el nuevo formato se jugará una fase inicial de 16 grupos de tres equipos cada uno, de la cual avanzarán los dos primeros, dando paso a una fase de eliminación directa con los 32 países clasificados. Según versiones preliminares, en esa primera fase no habrá empates, los partidos que acaben igualados se resolverán en tanda de penales y los dos primeros de cada grupo se clasificarán para una ronda de 16 avos de final. El torneo constará de 80 partidos, 48 en la primera fase, 16 en la ronda de 16 avos, 8 en la ronda de octavos, 4 en la ronda de cuartos, 2 en semifinales, 1 por el tercer y cuarto puesto y la gran final. Otro de los puntos tratados este martes por los dirigentes de la FIFA fue la posibilidad de que se comparta la realización de la Copa por varios países. La duración del campeonato será de 32 días para evitar el descontento de los clubes europeos que proveen el 80% de los jugadores debido al congestionado calendario de fútbol internacional. El presidente de la FIFA, Llano Infantino, es el principal promotor de la idea, así como lo fue de la expansión de la Eurocopa de 16 a 24 países cuando era el secretario general de la UEFA y mano derecha del entonces presidente Michel Platini, Notimex.